Me puse este buzo después de maquillarme y me quedo atrapado en esta zona de la frente Aquí se alcanzan a ver las marcas, estaba esperando que se difuminaran un poquito, pero no Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos en el video de hoy vamos a probar este gel transparente para las cejas Es de la marca Knits Cosmetics, lo he visto varias veces en videos de YouTube así como favoritos O cuando dicen que han encontrado el kit perfecto de cejas siempre está este producto Entonces me llamó mucho la atención, quiero probarlo a ver qué tal Son de estos productos que nos ayudan a peinar las cejitas como hacia arriba y también a laminarlas Está como en esta onda de cejitas naturales, un poquito despelucaditas, súper lindas y la verdad es que este efecto me gusta bastante Entonces sin más preámbulo vamos a mirar sus promesas y cómo nos va Chicos y así se ve el empaque del producto, dice de Brow Glue que traduce como que es el pegamento de cejas Pero no es pegamento como tal sino un gel que nos va a ayudar a laminar las cejas Dice que no nos va a dejar un acabado pegajoso Este es el antes y el después del producto Acá en la parte trasera nos encontramos con un poco de información que dice que peina los pelos de las cejas y los coloca en su lugar Y trae un cepillo de precisión para mejorar la aplicación del gel Y recuerden que este es en el tono transparente Así se ve el producto fuera del empaque, es súper pequeñito La verdad pensé que era más grande pero miren es súper mini Dice de Knits Cosmetics y de Brow Glue Y este es su cepillito aplicador que sí, la verdad es súper pequeñito Nos ayuda muchísimo a la hora de aplicar el gel porque es tan mini que queda preciso en las cejas Lo compré transparente porque me gusta más este efecto como sin color Y ya si quiero rellenar y hacer pelitos extras Lo hago con mi producto de cejas favorito que ya lo conozco el color, que sí me gusta A veces como que no me gustan los tonos que vienen en estos productos Entonces preferí escogerlo transparente pero sí hay de estas dos opciones Está la presentación transparente que es la que yo tengo Y está la presentación con tonos por si les interesa más Ahora pasamos a las promesas y me gusta porque es fácil y concisa Dice, pégalo en tus cejas, gel transparente para cejas con fijación extrema de 16 horas Este gel similar al pegamento no es pegajoso, es transparente y se seca hasta obtener un acabado de aspecto natural Es rápido y fácil de aplicar, solo cepillate y peinalo en su lugar para crear looks ilimitados Que levantan las cejas y que realmente se quedan Me gusta, me gusta esta promesa y este producto en especial me costó 52 mil pesos colombianos En otros países, Knits es una marca económica Si lo compramos desde Colombia, la verdad es que las cosas extranjeras no siempre son económicas en Colombia Más que ahorita está el dólar en 4.500 alrededor Entonces sí sale un poco más costoso Porque un gelcito de estos colombianos cuesta que 20 mil, 25 mil Y este el doble, 52 mil Aunque también depende de dónde lo compremos, ya me he fijado en eso Los acerco obviamente full HD para que vean mis cejitas No tengo absolutamente nada, ningún producto Vamos a sacar el aplicador del empaque y miren cómo salió esta gomita Vamos a quitar los excesos y ver qué tal Lo primero es peinarlas, dice que las peinemos hacia arriba La gomita sí es un poquito más gruesa, o sea no es tan líquida, más densa es Lo subimos Y vamos haciéndole también la formita de la ceja que nos gusta Acá salió bastante producto, entonces estoy dándole vueltas al cepillito para gastar todo el que saqué Miren qué tal, esta es la primera aplicación Una cejita y otra sin el gel Ahora vamos a esta cejita Repetimos el mismo proceso Peinamos hacia arriba Miren, yo los de acá, que son los pelitos del inicio de mi ceja Los peino hacia arriba Y los demás sí les empiezo a dar como una formita como en diagonal Para que no me queden esas cejas como tan puntudas Sino como normalmente son, naturalmente son Nuestras cejas no son todas hacia arriba Como desde este punto hasta el final Es diagonal Miren que con el mismo cepillito ustedes pueden como acomodarlas Darles formita Como lo estoy haciendo yo acá, que pronto se me salen Y quiero darles un camino Quiero que las vean y me digan qué tal, qué les parece este productico No sé si hacer una segunda aplicación a ver si se puede trabajar encima Miren, ya metí el aplicador Voy a volver a sacarlo y hacer como una mini segunda aplicación Lo que sí es que vomita un poquito del producto Y esto parece como una gomita Como... Es diferente al gel que conocemos de cabello normal Porque es más denso Y parece como una gomita Porque se estira así Es raro, es raro No tengo muy bien cómo describirlo Bueno, y esta es la segunda aplicación Y les cuento desde ya Que se sienten un poquitico duras Entonces no sé si se puede trabajar encima Aunque sí, sí lo está dejando manejar Pero con una es más que suficiente, digo yo O sea, la verdad es que me gustó mucho Cómo quedó con una aplicación Traté de utilizar todos los laterales del aplicador O sea, todos los laditos Para poder gastar todo el producto Y me gustó y me sirvió para las dos cejitas Obviamente yo no tengo tantos vellos Y mis cejas no están pobladas Entonces eso también depende Si tienen más vellitos Van a ocupar más producto Pero bueno, miren, así se ve Voy a dejarlo secar un poquito Esperar un momentico Voy a esperar por ahí unos 3 minutos A 5 máximo A ver si se seca por completo Cómo se ve Y ya darles como unas opiniones más completas Ya se secaron bien las cejitas Pasaron 5 minutos Están más 10 cecitas Las siento al tacto Y pues la verdad ¿Qué puedo decir yo? O sea, es como la ven Lo único que me hace falta es Por ejemplo Acá tengo unos huequitos Venga, los acercó un poquitito más Y yo siempre me relleno eso Entonces no sé si maquillarme Porque ya las vieron así Como sin Sin maquillaje Solo el producto en acción ¿Qué vamos a opinar de este producto? O sea, sí como primeras aplicaciones Lo que sí me di cuenta Es que queda un poquito grisácean las cejas Las cejas mías son negritas Y siempre cuando yo me las maquillo Busco un betún o una sombra Que tenga un subtono gris Pero cuando hice esto Con el jebecito Sí me las dejo como más claritas De lo normal No hay ningún problema para mí en este sentido Porque yo luego con una pomadita Esta vez utilicé la de Ame Hago pelito Les doy un toquecito de color Pero sí quiero que lo tengan en cuenta Por si no les gusta mucho Eso de que les queden las cejas Como con subtono grisáceo Porque sí Sí me pareció que queda con ese subtono Dice que no es un pegamento pegajoso Y sí, la verdad Esto no se siente como así Que así La fórmula es diferente Yo nunca había probado algo así Tengo varios gelecitos Es como una gomita gel Como la mezcla de estos dos Y el acabado sí es súper natural Una vez lo aplicamos Se ven súper bonitas las cejas Así como tipo laminaditas Es más, se ve como un tris brillante Sí, se ven brillanticas No quedan totalmente mate Igual acá en las promesas No dice que quede mate Simplemente que queda con un acabado natural Si ustedes no les gusta este acabado mate Pueden utilizar una sombrita así como para sellarlas Y listo Pero a mí no me disgusta Y la verdad Me parece que se ve bonito Súper fácil de aplicar Súper fácil de manejar O sea, este cepillito Nos facilita muchísimo la vida Porque la verdad Es que es muy chiquitico Y quedan perfectos Para las cejas Me encantan estos aplicadores Y por último Ustedes pueden moldear este producto Como quieran Si les gustan totalmente Las cejitas hacia arriba O si las quieren modificar Así como angulares Que fue lo que yo hice Se dejan manejar Súper, súper bien Me gustó La verdad Me gustó Lo único que no me gustó Es que siento que se me va a acabar En menos de nada Me parece muy poquito Tiarae 5.0 gramos Y es súper chiquitico Este producto Pero bueno Porque lo podemos meter En cualquier cosmetiquera Lo seguiré probando Creo que no fue Una mala lección Comprarlo Y hacerles Estas primeras impresiones Porque me gustó Y bueno chicos Espero que les haya gustado Mucho Este video De me maquillo a las cejas Con Esta vez con Knits Cosmetics Y no una pomada Ni un lápiz Sino un gel pegante Para cejas Si tienen alguna duda Del producto No olviden comentarle En la cajita de comentarios Y también Que productos Les gustaría que prueben Yo les mando Muchos besos Y nos vemos En un próximo video ¡Gracias!